¿Qué es el deporte de San Pablo del Monte? A nivel internacional y que han logrado triunfos importantes. La próxima semana estarán compitiendo en Trinidad y Tobago dos jóvenes de nuestro municipio, representando no solo a San Pablo, a Tlaxcala, sino a nuestro país. ¿Cuál va a ser el apoyo que le va a dar? Bueno, se acercaron los entrenadores junto con sus padres para pedirnos un apoyo de 10 mil pesos, lo cual se otorgó en beneficio, en apoyo al deporte de nuestro municipio.